Cuando mi hermano Mora murió, yo estaba en el coche con, bueno, estuvimos en Londres y estábamos con sus nietas y pudimos ser parte de ese momento tan triste, inesperado, pero nos sentimos muy cerca de ella porque estuvimos carne de su carne con nosotros. Y recuerdo ya volviendo de Londres, en el coche me vino esta inspiración, agarré un bolígrafo, agarré un ticket de parqueamiento y ahí empecé a escribir los pensamientos que me venían a la mente. Y digo, son pensamientos. Y luego, durante, desde todo el tiempo que murió mi hermana hasta hoy, hace, el 23 de agosto la terminé. Y es esto. Estos son pensamientos inspirados en la poesía de papá en mis 15 años, a mis hijas. Papá, ¿qué fue tu inspiración? Ha fallecido. Tú que hubieras querido con todo el corazón, con los sentidos, cantar en cada primavera, pero hoy tu rosal ha envejecido. Tu jardín está de luto. A la pérdida de una flor ya no habrá más primaveras. No se abrirá otro botón. Tu rosal perdió su aroma al marchitar su primera flor. Dijimos adiós a nuestra mora, a su cáliz tierno y su color. Las cuatro rosas restantes extrañamos su olor y llevamos el semblante lleno de espinas y dolor. Pero, papá, no sientas remordimiento. Déjame decirte lo que siento. Una a una tus rosas bellas volverán a estar junto a ti. Y en el cielo y las estrellas perfumarán con dicha tu nuevo jardín. Tu mora, tu magal, Roselena Virtudes y Yolanda Beatriz. Cinco rosas hermosas que aromarán tu vida. Cinco rosas hermosas volverán a hacerte feliz. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!